Ha llegado un día en el camino, te amaneció una chica y te sonará Ya casi invadida, ahora da un suspiro, que me deja vivir para tu tablada Aquella flor de pez a los sonidos, a la que pido y con tu corazón hablar En fuego el color que había pedido, porque encontró tu amor que es la negra Aquella flor de pez a los sonidos, a la que pido y con tu corazón hablar Cruz sarangul